¿Cuáles son las observaciones correspondientes? Que hay una disposición efectiva por parte de la empresa, sin embargo está bajo observación y nosotros lo que queremos es que no implique riesgo a los trabajadores, se está haciendo el trabajo, se está haciendo la labor y están cumpliendo con las medidas de seguridad.